Hola, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo este tutorial donde les voy a estar enseñando como yo limpio mis pinceles y brochas. Es muy importante para la difuminación, la aplicación del maquillaje y también para que no nos broten espinillas. La frecuencia en la que las lavan, todo depende en que tanto las usan. Como pueden ver, este pincel ya perdió forma y esto nada más fue con una aplicación de base. Yo recomiendo que tan siquiera lo limpien cada otro día para los pinceles con base porque tiene mucha bacteria. Vamos a estar usando este producto de Roll Techniques by Sam & Nick. Se llama Cleansing Palette y es muy conveniente para mí especialmente porque tengo muchísimas brochas que limpiar. Es muy fácil y es mucho más rápido que limpiar con la mano, pero todo es de preferencia. Voy a usar el gel que viene como muestra en este paquetito y vamos a mojar tantito el pincel y luego nada más correr nuestro pincel sobre la paletita esta y como pueden ver tiene diferentes diseños y están hechos para diferente tamaño de pinceles y brochas, pero yo uso toda la paletita esta. Todo como les digo es de preferencia. Más me enfoco en la parte central que es más conveniente y luego vamos a lavar nuestro pincel nada más asegurándonos que no se vaya el agua más arriba del metal porque si entra el agua ahí puede causar bacteria y también puede empezar a deshacer la pegadura. A mí me han durado mis pinceles y brochas por años y este es el método que yo uso. Lo dejo un poquito mojado y luego le damos forma y ya dejamos que se seque de esta manera con una toallita seca y limpia durante la noche. Es súper fácil y siempre me ha funcionado. Si sus brochas ya perdieron forma pueden usar lo que se llama brush cards para que pueda agarrar una forma otra vez o la pueden envolver en una toallita muy muy apretadita y ayuda que los pelitos estén mejores. Y luego les voy a enseñar con esta brocha blanca porque ya ven que a veces las brochas blancas se manchan muy feo y es muy difícil de limpiar. Entonces dejé que esta se ensuciara un poquito más de lo normal para que pueda demostrarles cómo funciona esta paleta y lo bien que lo limpia. Ahora en esta parte estoy usando un shampoo de cabello pero me aseguro que no sea un shampoo con muchos químicos y que sea más suave para no dañar mi brocha. Entonces estoy usando el agua tibia y voy a hacer lo mismo nada más darle forma y exprimir un poco de agua. Mucha gente le gusta secar un poco más pero a mí no porque esto me ayuda a que pueda tomar más forma mi pincel y seque de esa manera. Ahora les voy a enseñar esta brocha que le puse sombra roja para que puedan ver que cuando tienen las brochitas blancas no se les quita muy bien el pigmento de la sombra. Entonces aunque ya la tallé muy bien, la lavé muy bien, todavía no se quita lo rojo de la puntita. Les recomiendo que usen este jabón de Dove que es color blanco y luego limpien la brocha y no sé qué tiene este jabón que hace que se limpio muy bien las brochitas o los pelitos blancos. Y luego voy a seguir con tres brochas del mismo tipo y estos también me ayudan mucho para cortar tiempo porque como hago tres a la vez se me va muy rápido y ya que la paletita lo limpia muy bien. Es súper fácil y luego ya nomás les doy forma una por una y luego ya las dejo que sequen. Espero les haya gustado este tuto muy rápido. Quise compartirlos porque es muy importante que tengan sus brochas limpias y nos vemos muy pronto con más tutos. Cuídense mucho. Bye bye. ¡Gracias!